Todos necesitamos dinero para suplir las necesidades de la familia. Después de todo, el sabio Salomón dijo que el dinero es como un escudo, nos protege. Sin embargo, muchas veces es difícil hablar de la economía familiar en la casa. Y más aún, enseñarle a los hijos a generar y a usar sabiamente el dinero. ¿Cómo administramos sabiamente las finanzas del hogar y legamos a nuestros hijos esa competencia? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a quedarse aquí con nosotros en este espacio para compartir experiencias prácticas positivas de la vida familiar. Estamos en Más en Familia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el dinero en la familia. Y nos acompañan en esta ocasión la familia Torres. Bienvenidos todos aquí a este espacio para compartir sus experiencias positivas. Bienvenido Eri. ¿A qué te dedicas Eri? Yo trabajo en la dirección de sistemas en la Universidad de Montemorelos. Me encargo del desarrollo de software. Así que eres un ingeniero en sistemas, el que maneja el desarrollo de los sistemas para la universidad. Sí, así es. Muy bien. Tere, ¿y tú? Trabajo como asistente administrativo en la Vicerrectoría Académica, también aquí en la Universidad de Montemore. Muy bien, muy bien. Y tienen tres hijos. Yafani, ¿cuántos años tienes, Yafani? Yo tengo 20 años. ¿Y qué estudias? Estudio ahorita, estoy cursando el séptimo semestre en la carrera de surujano dentista. Así que vas a ser odontóloga, ¿en qué? ¿Un año y medio? Sí, tal vez como en dos años por ahí. En dos años, fantástico. Y ustedes, muchachos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Eri Jaret. Jaret. ¿Y qué estudias, Jaret? Estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, mi nombre es Hacer y yo estudio Terapia Física y Rehabilitación. Y ustedes dos están en el primer año de la carrera. Sí, primer semestre. Son mellizos, ¿verdad? ¿Saben? Eri y Tere los veo muy jóvenes para tener hijos ya universitarios. ¿A qué edad se casaron? Bueno, yo tenía 19 años y éramos jóvenes. Ajá. Y mi esposa tenía 18. 19 y 18 años. Sí. Oh, antes de que terminen de estudiar, ¿verdad, Eri, o ya tenías la licenciatura? Yo estaba a mitad de mi carrera. A mitad de la Ingeniería en Sistemas. Licenciatura en Sistemas. De la Licenciatura en Sistemas. ¿Y Tere? Yo estaba en el primer año, había cursado el primer año de Licenciatura en Sistemas y suspendí mis estudios. Una vez que ella, Fanny, nació, me dediqué completamente a ella los primeros años y ya cuando nacieron los cuates, no trabajé totalmente dedicada a ellos. Ok. Así que, ¿tú interrumpiste los estudios cuando nació la niña y los retomaste? Cuando ellos tenían cuatro años, se dio la oportunidad de estudiar en la modalidad nocturna y comencé los estudios en el año 2004, la Licenciatura en Administración de Empresas y estudié cuatro años, gradué en el 2008. Mientras ellos estaban en el kinder en la mañana, yo trabajaba en la mañana y por la tarde, mientras ellos estaban en casa, yo los cuidaba. Eri llegaba del trabajo y los cuidaba mientras yo me iba a la escuela. Por lo que veo, ¿ustedes estudiaron? ¿Tuvieron sus hijos? ¿Son ricos? ¿O cómo financiaron todo esto? No, doctor, bueno, pues principalmente con el trabajo. Creo que entre todos hemos aprendido a colaborar, a cooperar y gracias a Dios tenemos también la ayuda de nuestra familia, nuestros padres, que también nos han apoyado mucho. Ahora, cuando ustedes eran novios, 19, 18 años se casaron, un año antes o algo así, y planificaron lo que iba a ser la casa. ¿Cómo hicieron para pensar en fundar un hogar, siendo ustedes estudiantes? ¿Qué proyectos de trabajo? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que hacíamos cuando éramos novios, pues era trabajar en conjunto, ¿no? Preparábamos pies. Pies, como pasteles dulces. Ajá, pastel dulce y lo vendíamos, hacíamos pedido. También otro trabajo en el que nos involucrábamos era transcripción de documentos, texto. Ok, para estudiantes. Para estudiantes que venían por veranos y nosotros lo hacíamos y ya entregábamos el trabajo impreso y de esa manera también nos ayudábamos y de esa manera pagábamos algunos de los estudios. Si teníamos algún proyecto de salir de paseo como novios, pues también de esa manera ahorrábamos y entonces podíamos tener dinero para hacer ese tipo de gastos. Y bueno, se casaron y llegaron los hijos, llegaron los mellizos, ya tenías una niña, dejaste de trabajar, ¿cómo manejaron el tiempo y las finanzas en esa época? Bueno, cuando fuimos al hospital y nos dieron la noticia de que iban a ser dos bebés. Eso es terrible, ¿no? Es hermosísimo. Realmente uno no piensa en lo hermoso que es en ese momento, ¿no? Sino en el desafío al que te estás enfrentando, la manera como los vas a educar, si les vas a dar la suficiente atención, si vas a tener dinero como para poder suplir las necesidades que requiere un bebé, dos en este caso. Entonces, fue así como que ahora buscamos maneras, ¿no? De cómo Eri trabajaba en ese entonces nada más. Yo vendía en algunas cosas, cosas que se pueden vender desde la casa. Es decir, tenías emprendimientos estando ahí porque estaba Jafani que era chiquita y estaban los dos bebés. Entonces, de esa manera nosotros pues haciendo un trabajo colaborativo, tanto Eri como yo, nos ahorrábamos dinero, generábamos dinero y lo que era pues era para ellos mismos, ¿no? Para la casa. Ok. Así que así pasaron la infancia de los niños. Y en algún momento tú decidiste retomar los estudios. Sí. Cuando ellos vimos que ya tenían necesidades de convivir con más niños y de aprendizaje porque aunque les dábamos parte de educación en la casa, pues también los niños van necesitando convivir con otros niños. Claro que sí. Y tener disciplina de la que se da en la escuela. Entonces vimos que ellos tenían la edad y entonces Eri me había comentado, mira, se abrió la oportunidad de los estudios en modalidad nocturna, ¿por qué no te animas? Realmente él me animó. De veras. ¿Por qué pensaste que ella debería seguir estudiando? Bueno, creo que era una oportunidad que teníamos para que en el futuro ella pudiera también integrarse a la actividad laboral y además de la satisfacción personal de haberse realizado en los estudios, ella también podría contribuir para nuestro hogar y los desafíos que en el futuro íbamos a tener. Ajá. Así que ya estaban pensando hacia el futuro, este, hacia el futuro un poquito más lejano cuando ellos iban a ser universitarios y cuando iban a tener más gastos, inclusive en algunas inversiones. Sí. Porque entiendo que ustedes tienen una casa propia. Es así. No me cuenten más. Enseguida volvemos. Estamos en Más en Familia. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Seguimos en Más en Familia, hablando sobre el dinero en la familia. Y están con nosotros los Torres, que son tan emprendedores que han financiado los estudios de Eri, de Teresa, mientras nacían los hijos y se criaban. Inclusive, compraron una casa. Y ya la terminaron de pagar. Sí. ¿Es verdad, chicos? Sí. ¿Era un proyecto familiar esto? Sí. Sí. ¿Requirió esfuerzo de todos? Sí. Cuéntanos, Eri, ¿cómo comenzó la idea de que en lugar de alquilar vamos a comprar una casa? Bueno, teníamos la posibilidad de, de parte de nuestra institución, de recibir un dinero por este concepto de ayuda de renta, se llama. Ajá. Y entonces empezamos a planear, hicimos cálculos y determinamos que ese dinero que ingresaba nos ayudaría a cubrir esa... Los, los costos de un préstamo, de una hipoteca. Ajá. Entonces, como, gracias a Dios, había estudiado la maestría en finanzas. ¡Oh! Eso es muy importante. En recursos humanos, sí. Y es interesante porque hay mucha gente que estudia sobre finanzas, pero es terrible con las finanzas personales. Así que, ¿aplicaste los estudios y qué descubriste? Sí, gracias a Dios, este, planeamos nuestros gastos. Entonces, este, hicimos una proyección de lo que teníamos que pagar cada año para que nuestro crédito disminuyera constantemente. Ok, porque era, eso es un préstamo a largo plazo. Sí. Digamos, en términos generales, ¿en cuántos años uno paga una casa? ¿20 años? Hay, sí, hay este, proyectos de 20 y de 30 años. Ok. Y eso, uno la está pagando toda la vida. Así es. Prácticamente. Así que, ¿ustedes hicieron una proyección para acortar esto, a pagarla en cuánto tiempo? Planeamos pagarla en 10 años, pero gracias a Dios, este, pudimos concretarlo en 7. En 7 años. ¿Y qué implicó para ustedes, chicos? ¿Es decir, tuvieron que renunciar a algo o tuvieron que generar dinero para concretar este proyecto? Pues, sí, este, teníamos que ser un poco más cuidadosos en lo que gastábamos. Ajá. O sea, tal vez, este, ver bien en lo que ibas a gastar o lo que era lo necesario. Es decir, te hacen menos gustos. Exactamente. Menos gastos innecesarios. Ajá, exactamente. Es increíble. ¿Se ha dado cuenta usted cuánto dinero se van en gastos innecesarios? Y si uno ahorra esos centavos. Así que, ¿en qué cositas, por ejemplo, chicos que dijeron, ok, esto no lo vamos a hacer porque estamos con la casa? Por ejemplo, cuando íbamos a Monterrey, un carrito de Hot Wheels, no sé, algo tan sencillo como eso era como ahorrar dinero. Ok, en lugar de comprar eso, este, lo vamos a poner para la casa. Ajá, sí. Incluso cuando los llevábamos a alguna tienda que íbamos a comprar, este, cosas de la casa para la comida, antes de salir les decíamos, vamos a ir a comprar esto, esto y esto. Y entonces, ellos, aunque ya sabían y que, pues, la tienda está llena de golosinas, ellos no, o sea, no hacían eso. Ustedes no pedían cosas extras. No. Llevaban, es difícil llevar la lista, ¿no?, y restringirse solo a eso. Sí, pero, pues, decías, no, pues, estoy ayudando a mi familia en cierto punto. Claro. Porque íbamos avanzando en nuestro proyecto. ¿Y ustedes sabían, es decir, conversaban en la familia de cómo iban los pagos y que inclusive los iban a reducir en términos de los años planeados, sí? Sí, lo conversábamos. Tal vez no lo entendíamos, pero solo lo conversábamos. Ok. Y en este momento la casa está paga. La casa está pagada, gracias a Dios. Y tienen algún proyecto adicional con la casa, o ya, o ya, la casa está paga, ahora vamos a gastar el dinero. Ajá, ¿no? No, no. No, eso, este, ahora ese dinero que tenemos extra lo hemos estado invirtiendo para ampliar nuestra casa. Oh. Porque como ellos van creciendo, pues, van surgiendo nuevas necesidades, este, ahora cada quien necesita su espacio y entonces estamos planeando, este, hacer una nueva recámara. Muy bien. Este, ya la llevamos avanzada, está casi terminada. Muy bien. Planeamos terminada en este mes que, que viene. Ok. Y entonces, este, vamos a generar más espacio para cada uno de ellos y que tengan un cuarto individual. Ok. De modo que cuando ya, este, se acostumbraron a vivir con una economía restringida y vieron que funcionaba, dijeron, podemos seguir viviendo con esto. Sí. ¿No? Es decir, ese, ese es un buen consejo. Sí. Porque uno a veces tiene un proyecto y ahorra para algo y una vez que ya lo consiguió, ya, ahora sí vamos a gastar el dinero. Pero ustedes decidieron seguir invirtiéndolo en cosas perennes. Claro. En cosas perennes. Chicos, ¿ustedes trabajan también? ¿Generan dinero o solamente les ahorran, les ayudan a sus papás a ahorrar? Ahorita, sí, bueno, yo estoy trabajando en la dirección de sistemas con mi papá. Ok. Y he salido algunas veces a Colportar. ¿Qué es, para los que nos están escuchando, podemos decir que Colportar es vender publicaciones del área de la salud o para, para el bienestar. Y, y, y te va bien. Sí. ¿Puedes vender? Sí, sí puedo vender. Sí, sí me va bien. ¿Y qué haces con ese dinero? Bueno, primero ahorro una parte. Ajá. Ah, luego separa el diezmo y las ofrendas. Muy bien, que es lo que, el compromiso que tú sientes con Dios, ¿no? El diez por ciento de lo que ganas. Ya, primero el diezmo y ofrendas y luego ya después. El ahorro. El ahorro. Ok, primero es el diezmo. El diezmo. El diez por ciento que es de Dios. Eso, eso es lo que ustedes creen como familia, ¿no? Sí. Y, y probablemente esa es una de las claves de la prosperidad, ¿no? De volverle a Dios ese diez por ciento y con el noventa por ciento restante. ¿Ahorro una parte? Ahorras una parte. ¿Le das a la iglesia todavía en ofrendas? Sí. ¿Y el resto? El resto lo utilizo para los pequeños gastos que hay en la escuela, como copias o tareas que hay que hacer y lo restante, pues, para un proyecto especial que tenga. Ok, así que todavía tú financias tus propios gastos escolares y todavía te alcanza para mucho más. ¡Guau! Eso está muy bueno. Y, Yafani, tú también tienes experiencia, has trabajado, trabajas, ¿qué haces? ¿Cómo generas dinero? Bueno, ahorita no estoy trabajando porque mi horario está un poco, este, digamos, muy apretado, entonces no me da un tiempo así. Estás en experiencias clínicas. Estás en experiencias clínicas, me imagino. Sí. Pero en verano, lo que son veranos e inviernos, trabajo en el departamento de vicerrectoría académica. Ajá. Siendo como asistente. Sí, como asistente. Ok. Y has tenido algunos otros emprendimientos también para cosas puntuales, ¿verdad? Sí, también. Bueno, la venta de pies también. Así que son especialistas en vender pasteles dulces, ¿no? Muy ricos. Y que tienen una clientela para cuando necesitan. Sí, más o menos. Tenemos algo, unos clientes fijos. Ajá. Por ejemplo, yo tengo varias amigas que me dicen, hey, ¿cuándo vas a vender pie para encargarte uno? Ajá. Igual que mi hermano también trabajó ahí en el departamento de sistemas y más que nada ahí es donde, por ejemplo, yo estoy estudiando ingeniería, entonces ahí es donde voy adquiriendo habilidades y competencias que se necesitan para, por ejemplo, después de estudiar, pues la vida profesional también y también es muy gratificante estar ahí. Ok, ¿qué pasa cuando alguno de los hijos toma alguna mala decisión con respecto del dinero? ¿O no les pasa? En mi casa pasa. ¿A ustedes les ha pasado que uno toma una mala decisión respecto del dinero? ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo frenan? ¿Lo dejan equivocarse? Sí, pues muchas veces, digo, todos vamos aprendiendo a manejarlo, entonces dejamos que ellos sientan esa restricción para que aprendan la lección, como que se sientan un poco apretados porque hicieron un gasto a lo mejor innecesario o anticipado y entonces al momento de sentirse presionados, oye mamá, me ayudas, mira, tengo esto, entonces ellos van aprendiendo que para la próxima vez tienen que pensar dos veces cómo pasar el dinero. ¿Qué les ha pasado, por ejemplo, cuando toman una mala decisión? Algún gusto innecesario. ¿Algún gusto innecesario y después uno no tiene algo? Exactamente, bueno, uno dice, ay, luego, luego sí, voy a ahorrar para eso. Lo voy a resolver. Ajá, lo voy a resolver o va a pasar y no pasa. No pasa y los papis no los salvan de esas consecuencias. A veces sí, pero no siempre. No, no de todo. No de todo, muy bien. Siga con nosotros. En un momento volvemos en Más en Familia. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Y seguimos en Más en Familia con los Torres hablando de las finanzas en la familia. Ustedes me dijeron que planifican, que ahorran. ¿Se meten en créditos? No. Tenemos... Tarjetas de créditos. No. Hemos tratado de tener la cultura que nosotros tenemos es como el ahorro y entonces una vez que ya ahorraste lo suficiente, ahora sí, cómpralo. Porque es en base a un proyecto. Entonces, en las ocasiones en que hemos solicitado crédito, pues fue la compra de la casa, que era un gasto grande. Para la compra de la casa, sí. Y ustedes la pagaron en menos tiempo. ¿Cómo hiciste, Eri, para que esto sea compartido con la familia y sea claro, visual? Sí, teníamos que buscar la manera de que todos sintieran esa necesidad y se involucraran de alguna forma, ¿no? Entonces, hicimos una... Esa proyección la pusimos en Excel. Ah, hicieron... Hicimos en Excel. Ok, en una planilla de... Sí, y lo miramos desde dos puntos de vista. Primero, este, el presupuesto. ¿Qué es lo que, este, ingresaba en nuestro... ¿Cuánto entraba por mes? Sí, exactamente. ¿Cuáles eran nuestros gastos? Y les enseñamos a poner prioridad sobre los gastos. Este, estuvimos trabajando en eso para que ellos se sintieran involucrados y supieran. Y ustedes miraban eso. Y se sintieran comprometidos. Ajá. ¿Y cada mes lo volvían a mirar? Lo miramos al principio cuando estábamos, este, ingresando en el proyecto de la casa. Ok. Y entonces, este, creo que eso nos ayudó para que ellos sintieran también ese compromiso y, este, tuvieran en mente eso presente de que tenían que cooperar o ayudar en nuestra... en nuestro... para que nuestro proyecto pudiera cumplirse. Sí, y con los hijos fundamentalmente a veces es reducir las demandas, ¿no? Es decir, ustedes veían tal vez que sus compañeros conseguían algunas cosas que eran un poco superficiales y ustedes renunciaban a ellas. ¿Les pasaba algo así? Algunas veces. Algunas veces, sí. Ahora, cuando había en la casa proyectos, es decir, porque ustedes tenían un presupuesto ajustado, como muchas de las familias los tenemos. Y entonces, ahora venía alguna situación especial, algún cumpleaños, alguna graduación. ¿Qué hacían con los gastos adicionales que uno tiene? Fin de año, unas vacaciones. Claro. ¿Cómo hacían con esos gastos? Pues nosotros mirábamos cuánto era lo que íbamos a tener que gastar. Por ejemplo, ahora tuvimos una situación, cuando graduaron ellos de la preparatoria, pues teníamos que comprarles un traje para que ellos estrenaran. Muy bien, sí. Entonces, en ese momento, pues dijimos, vamos a trabajar. Y aunque al principio fue así como que, ay, o sea, al principio para ellos, porque pues ahorita ya están más grandes, les da un poco de pena la venta, pues dijimos, vamos a vender pais. Y entonces ellos de alguna manera me ayudaban a conseguir personas para poderles vender. Y nosotros, Eri y yo los hacíamos, cuando ellos llegaban de la escuela, pues era entregar. Ok. Y ellos participaban para poder juntar recursos y con eso nosotros pudimos comprarles el traje que ellos usaron en la graduación. Ok. Así que para gastos adicionales, ingresos adicionales. ¿Qué les recomendarían ustedes, chicos, a otros adolescentes o universitarios de su edad, respecto del manejo de las finanzas a partir de lo que viven en la casa? Pues yo recomendaría que sí es bueno ahorrar y tener ingresos, porque aparte de que puedes cooperar con tu familia, con la economía, puedes emprender tus proyectos. Ajá. Así que tú tienes tus propios gastos, tus propios proyectos y sabes cómo generar dinero para financiarlos, haciéndote autosuficiente. Sí. Ok. ¿Y ustedes, muchachos? Yo sí les recomendaría porque el dinero, bueno, es el ahorro, te enseña a cuidar y a valorar el dinero. Y eso mejora la habilidad de administración. Ok. También te ayuda a madurar y pues el hecho de que te ayuda a madurar porque te haces responsable de tus gastos. Sí, exactamente. El poder ser autosuficiente. Y vivimos en una época en que los adolescentes, los universitarios, son muy demandantes de los papás. Y muchas veces los padres no saben cómo atender las necesidades porque superan las posibilidades. Y ni siquiera se habla ampliamente de esto en la casa, ¿no? Pero ustedes sí lo conversan, sí saben y son capaces de autofinanciar sus propios gastos. Y ustedes, ¿qué les recomendarían a una familia que está empezando o a una que está manejando muy mal las finanzas? ¿Cómo se retoma? ¿Qué consejos les dan? El primer consejo es que nosotros en algún momento leímos una cita de Elena de White donde nos dice que tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños a ser útiles. Y entonces eso va a ser un beneficio para ellos mismos y para otras personas. Es decir, ser útiles. Es decir, que... y eso tiene incluso que ver con el manejo del tiempo y con las actividades. Es decir, ustedes no tienen tiempos ociosos así de... No, casi no. Casi no. Entonces, y lo que uno esté involucrado que sea útil. Y qué bueno si genera un recurso. Sí. Muy bien. ¿Qué... o algún otro consejo que le darían? Respecto del manejo de las finanzas. Bueno, yo creo que es muy importante que los hijos aprendan a involucrarse en algunas actividades de este tipo. Porque además de que fomenta la unidad de la familia, porque todos están involucrados en estas actividades, sí, ellos definitivamente aprenden a manejar mejor su tiempo. Sí, es una... hoy en día es una... es un desafío que tenemos por tantos distractores que hay, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, este... eso les ayuda a... el hecho de que tengan menos tiempo disponible les ayuda también a administrar mejor su tiempo. Todo lo que ustedes nos dijeron es muy importante. Muchas gracias, familia Torres, por estar con nosotros y compartir la historia de su familia con el manejo de las finanzas. Y a ustedes les digo, es muy importante planificar en familia las finanzas. Aprovechar esta oportunidad para sentarnos juntos, tomar decisiones, enseñarle a los hijos a manejar las finanzas para poder ser autosuficientes y emprendedores. Y sobre todo, les recomiendo utilizar a las Sagradas Escrituras como nuestro mapa seguro de ruta para nuestra familia. Nos encontramos en el próximo Más en Familia. Hasta la próxima.